Ha estado asociado a las campañas políticas más relevantes de México, América Latina y España. Va de seguro, creativo y se vende bien. Es quizá el publicista y estratega político más polémico en los últimos años. Creo que es posible construir un mundo mejor. Se lee en su perfil de Twitter. Así es. Creo que es posible construir, a través de la política, un mundo mejor. Construir. Construir. ¿Usted lo puede construir? Sí, claro. Todos. ¿Seguro de sí, don Antonio? Sí. ¿Se vende mejor por lo que es o por lo que se cree? No, por lo que soy. Por lo que quiero representar y por lo que quiero vivir. ¿Soberbio? No. ¿Sola está solo? No, acompañado felizmente con Susana, mi esposa. Disculpe, ¿usted fue hijo único? No, una hermana mayor que yo, cuatro años. ¿Creció en un ambiente de cariño? Sí, mucho cariño. ¿Español? Español. ¿Muy español? Muy español, muy catalán también. ¿Demócrata? Desde luego. ¿Diría que es una buena persona? Eso le toca a los demás decirlo, pero sí, creo que sí. Por ejemplo, ¿cuál es su sentido de justicia? La justicia es tener una justicia justa y ser en igualdad de condiciones el trato con los demás, porque creo que eso habla bien del ser humano. ¿Sabe descubrir la mentira? Trato de averiguar cómo desvelar la mentira. ¿Ha medido cuántas mentiras dice el día? No, la verdad es que no lo ha medido. Así que AMLO ya no es un peligro para México. No, ya no lo es. Eso fue hace 12 años. ¿Eso vendió bien? Sí, mucho. ¿Por eso le pagaron bien? Me pagaron. ¿Una estratega no se disculpa? No, sí, por supuesto. Comente muchos errores. Hay victorias y hay derrotas y siempre hay que saber pedir perdón. ¿En esta ocasión es necesario pedir perdón? No, por lo que hice con Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México, no. Formé parte de un equipo y no me siento en la obligación de pedir perdón. ¿Sola está solo? No, no estoy solo. Ahora viene la estrategia del miedo, ¿no? No, la de la ira. Creo que va a ser presidente aquel que sepa administrar la ira de los mexicanos. La del miedo fue hace 12 años. ¿La ira se interpreta como mayores crímenes? La ira se interpreta como una fatiga de los mexicanos con el sistema político y eso va a poner un nuevo presidente. ¿Asesinatos a candidatos locales? No, no, no. Dios quiera que no. Que no pase eso, ¿no? ¿Atentados? Pudiera ser. ¿Crisis económica? Mucha. ¿Eso fomenta la ira? Mucho y los mexicanos lo saben. ¿Amenazas de intervención también? Pocas. No creo tanto. Ayúdenos a vender la ira. Digamos, la ira es una emoción primaria. Hay que ponerla en la mesa y convertirla en una energía positiva. Hay que decir qué hacer con eso. ¿A usted qué frase lo define? Antonio Sola, un humanista al 100%, defensor de la política y defensor de la construcción de un mundo mejor a través de la política. ¿Humanista? Sí. ¿El mejor atributo de su oficio? Perspicaz. Inteligencia. Tratar de ser listo en el juego político. ¿Su mejor relato de sí mismo? Bueno, un hombre de 46 años, muy feliz, felizmente casado, una familia adorable, que disfruta y goza mucho lo que hace. ¿Creativo? Más bien estratega. ¿El mejor vendedor del mundo? Quisiera serlo. ¿Ogbandino o Pablo Coelho? Ambos. Uno para vender y el otro para reflexionar. ¿Qué entiende usted por política? La política es la ciencia en donde todos nos ayuntamos, como el ayuntamiento, para poder resolver los problemas que nos afectan. Queremos vivir mejor todos. ¿Y qué es la virtud de la política? Ser virtuoso, ser un hombre justo, que es tener valores buenos con un ideal de superar lo que nos afecta. ¿Y la decencia? La decencia es la piedra filosofal de toda la batalla política. ¿Y qué entiende por estrategia política? Es el conjunto de herramientas que se ponen al servicio de un candidato para alcanzar el poder. ¿Y eso vende? Claro. Y te hace ganar. ¿Y comunicación política? Comunicación política es la forma con la que un candidato o un líder se expresa y se comunica con el ciudadano. ¿Eso también vende? Desde luego. Todo vende. ¿Hasta costumbres mundiales de comunicación política se organizan? Por supuesto. ¿Qué se aprende ahí? Ahí se aprende, precisamente, a ser un buen comunicador político, a ser un buen estratega político y a saber vender. ¿Y han hecho mejores políticos? Creo que es una responsabilidad de todos. Depende de las personas y de los líderes con los que trabajas. Pero sí, se logra. ¿Mejores funcionarios? También. Por cierto, ¿los mexicanos somos tontos? No, muy inteligentes. ¿Nos manipulan? No, para nada. ¿Y los españoles? Lo mismo. También son muy inteligentes y nadie los manipula. La ciudadanía es muy inteligente. ¿Lo venezolano le asusta? No, 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 para nada. Venezuela es un pueblo hermoso y es un pueblo hermano. ¿El prejuicio? Es aquello que, digamos, utilizamos para juzgar algo o alguien de manera anticipada. ¿Eso también vende? ¿El prejuicio? Sí, puede vender. ¿Algún odio en particular? Ninguno. No odio a nadie. ¿Qué ciudadano ha ayudado a construir? Estuve y formé parte de la campaña de Felipe Calderón, formé parte de la campaña de Juan Manuel Santos, de dos presidentes haitianos, un guatemalteco, un español. He tratado de dar lo mejor de mí para que ellos pudieran gobernar al servicio de la gente. ¿Qué ciudadano es usted? Yo soy un ciudadano en el mundo, global. ¿Es verdad que se nacionalizó mexicano? Sí, señor. ¿Eso en qué le ha beneficiado? No buscaba nada por beneficiarme, simplemente amo México, soy profundamente guadalupano y amo ser mexicano con pasaporte mexicano. ¿Qué país es este? México es un país esencialmente guadalupano y un país lleno de generosidad con el mundo. ¿Eso también vende? Sí, claro. Así que AMLO ya no es un peligro para México. No, ya no lo es. ¿Ahora eso vende bien? Claro, eso vende muy bien ahora en esta campaña, hay que yo lo diga más. ¿Qué es hoy AMLO? Es el que mejor está interpretando el valor que quieren los mexicanos para el próximo presidente. ¿Y Anaya? Es un hombre en construcción. ¿Mit? Mite es una tituladora a punto de desaparecer. ¿Margarita? Una, entre comillas, independiente, que no creo que tenga mucho recorrido. ¿Qué relatos deben construir ahora? Cómo sanar el corazón doliente de los mexicanos con este empacho y este enojo con el sistema político. Ira, me acabas de decir. Ira, es el componente fundamental. ¿Quién lleva la mejor campaña? Ninguna de las tres son buenas desde mi punto de vista, pero la que abandera es la de López Obrador. ¿Ya se acercó con López Obrador? No, no lo conozco personalmente y no he tenido ningún contacto nunca con él. ¿Cuándo se sabe que es una candidatura perdida? Cuando estás 30 puntos abajo y sigues haciendo las cosas mal. ¿Por cierto, recomienda cambiar de candidato a alguno de ellos? Bueno, yo dije que el PRI se equivocó al seleccionar el tipo de candidato. No es un tema personal, no es Mite. Es que las circunstancias no le dan al PRI con ese candidato para ganar la presidencia de la República. ¿Nuño hubiera sido mejor candidato? No lo sé a ciencia cierta, pero creo que Mite no fue el idóneo. ¿Mite se levanta? A lo mejor. ¿Quién está comunicando mejor? López Obrador. ¿La ocurrencia tiene paga? Sí, si es buena, sí. Mucha. ¿Se gobierna con ocurrencias? Sí, y eso es peligrosísimo. ¿Se gana una presidencia con chascarrillos? A veces sí. ¿En estas elecciones polarizar seguirá siendo el mensaje? Sin duda alguna, todas las elecciones se polarizan y es bueno para la democracia. ¿Ganará quien movilice más o quien compre más? No, quien movilice más. ¿Ganará quien controla los medios? No, tampoco. ¿No es esa la mejor estrategia de los estrategas? No, controlar los medios no. No la mía, por lo menos. ¿Qué sabe la mercadotecnia de credibilidad? La credibilidad es la moneda de cambio más importante en la transacción de valores entre el candidato y los electores. Sigamos serios. ¿Qué nos aconseja observar en un candidato? Su forma de hablar, qué ideas tiene y cuál es la causa, el propósito por el que se presenta la elección. ¿Qué perfil de presidente se requiere? Alguien que haga soñar a los mexicanos de que un México mejor es posible. ¿Esta elección es de cambio o de continuidad? De cambio, sin lugar a dudas. ¿Y este primero de julio lo elegirán los empresarios o el crimen? Los ciudadanos. Vuelvo. ¿Qué puede vender MIT? Nada. ¿En qué no debe equivocarse? En tratar de hacer lo mejor posible, que para eso lo pusieron ahí. ¿Va perdiendo el mando hasta de sí mismo? No, no creo que de sí mismo, pero sí de su campaña. ¿Le aconsejaría que aprendiera a utilizar a sus enemigos? No le aconsejaría nada. La verdad es que no estoy en esa campaña y no le aconsejaría nada. Sería muy aventurado de mi parte. ¿Así que AMLO ya no es un peligro? No, ya no lo es. ¿Ahora eso vende bien? Sí, sí, claro, vende muy bien. ¿En verdad cree que AMLO quiere ser presidente? Yo creo que las dos veces anteriores no y esta creo que sí. Está muy práctico. ¿Qué cree que le hizo cambiar de opinión? Bueno, que ya son tres intentos y a la tercera va la vencida. Yo creo que eso, por más necio que sea uno, quiere cambiar. ¿Venderse ya como presidente le va funcionando? No, pero es importante tener una energía de ya vamos ganando, ya vamos ganando y podemos ganar. Eso siempre es bueno. ¿Ha aprendido de los errores? Sí, muchísimo. ¿Cuál es el principal? Cuando pierdo una campaña electoral, entender por qué perdí. Me duele mucho perder. ¿Por qué perdió AMLO? Por él mismo. ¿Qué forzalesa le queda? Él mismo. ¿En qué se puede equivocar? Por él mismo otra vez. No escuchar. Yo creo que es un defecto muy grave. ¿Qué no debe hacer? No debe ser soberbio. ¿Y lo es? No lo conozco personalmente, pero a veces aparenta serlo. ¿En serio, Anaya, un buen candidato? Sí, es un joven que está en construcción. No es que sea buen candidato hoy, pero pudiera llegar a serlo. ¿Será el mal menor? Pudiera serlo. ¿Qué atributos le observa? Creo que es un tipo que habla bien, está bien formado, está al frente de una alianza más sana que la del PRI y eso pudiera darle una chance de ganar. ¿Seguro que usted lo podría llevar a ser presidente? No, pero no quiero. ¿Ya ha pensado en una frase para él? No, nunca le he pensado en una frase para él. ¿Se puede hacer algo con su rostro? Poco, porque salvo cirugía, poco. ¿Y con su historial? También poco, porque es la historia de su vida, ¿no? ¿A un político se le engaña con facilidad? No, son muy pillos, muy listos, muy inteligentes, son difíciles. ¿No están solos? No, ellos también van acompañados generalmente. ¿El político se engrandece con la adulación? Sí, sin lugar a dudas. Y cuando llegan al poder sus defectos se hacen más grandes y sus virtudes también, es terrible. ¿Y sus necesidades de acumular bienes son proporcionales a sus vacíos emocionales? Sí, y por una falta de educación y de valores. ¿Les viene mejor un marketing aspiracional o inspiracional? Depende de los líderes, pero la inspiración siempre es mejor. ¿Qué políticos tenemos hoy? Políticos muy mediocres. ¿Iseguros? Algunos sí. ¿Para cooptarlos los hace sentir superiores? No, 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 para nada. Esa no es mi forma de trabajar. ¿Los dota de un poder único? Tampoco. ¿Hasta ahora le ha basado su prestigio para intimidar y ganar? Mi prestigio es trabajar 20 horas al día. Ganar y también perder. Y expresar eso. ¿Y de qué prestigio presume? De ninguno. Simplemente de que a veces gano y a veces pierdo. Y de que soy esto que usted ve aquí enfrente. Un hombre feliz que trata de construir un mundo mejor, que es lo que me apasiona. ¿Y eso ha aportado algo a los demás? No lo sé. Habría que preguntárselo a los demás, pero a mí mucho. ¿Aún aconseja disciplina al político? Sí, sí, sí. La disciplina es la otra piedra angular para ganar. En fin, en política lo que no se ve no cuenta. Lo que no se ve no cuenta y por eso hay que correr el velo para que se vea. ¿Y las buenas noticias también cuentan? Son siempre importantes. ¿La simulación tiene límites? Sí, sin duda. La ley. ¿Y el PRI? El PRI está simulando ahora. ¿Desesperados? A lo mejor. ¿Entre ellos se eliminan solos? Sí, claro. Es un sistema muy revolucionario. ¿Peña Nieto ya entregó la plaza? Los presidentes en México cuando llegan al último año entregan la plaza. Dejan de ser importantes. ¿Amenaza de atentado? Pudiera ser. ¿El INE respetará el voto? Debe de hacerlo. Es obligado. ¿Aún con la ira? Sí, claro. Así que AMLO ya no es un peligro. Para nada, ya no lo es. Eso vendió bien. Y que yo lo diga más. Hoy, ¿cómo vendemos los beneficios de un corrupto? Es imposible vender eso. Los corruptos deben de ir a la cárcel. Insisto, ¿demócrata? Sí. ¿Y hay democracia en una monarquía? Hay democracia en una monarquía. ¿No es una contradicción? No, no es una contradicción. ¿Su reino es un peligro para su democracia? No, no lo es. Pero hay que reformar la constitución y poner a la monarquía en su lugar. Y si ya no sirve, será república. ¿Tiene salida a Cataluña? Desde luego que sí. Por ser más español, no soy menos catalán y al revés. ¿La salida no es la república? Pudiera ser. A ver si le gusta esta frase. A ver. Felipe VI es un peligro para España. No, no lo creo. Es el mejor preparado que tenemos en nuestro país. ¿Y si se le paga para desbancar al reino? Bueno, pudiera intentarlo. Hay que preguntárselo a él. Le voy a recomendar que venga a tragar luz. ¿El estratega político tiene límites? Por supuesto, la ley. ¿Cuál? La ley. Sin duda.